En Cruz Azul no escatimaron a la hora de festejar, y es que entrada la madrugada del jueves la máquina se dio al gusto de festejar con mariachi. En un momento de la celebración hizo su aparición la música mexicana, haciendo el delirio de los presentes. Jugadores como Iván Marconi compartieron el momento en sus redes sociales. Cruz Azul ganó la Copa 1010 al vencer al Monterrey a domicilio. Uno de los más felices por la obtención del título de Copa 1010, fue el presidente del club, Guillermo Álvarez, quien se unió a la fiesta en el vestidor con los jugadores. En un video publicado en las diferentes redes sociales de los jugadores, mostraron cómo Billy bailó junto con la copa. La fiesta siguió hasta altas horas de la noche en el hotel del club. Cruz Azul regresará a la sede MX esta tarde en punto de las 15 y media horas. ¡Gracias!